¡Arriba! ¡Arriba! Estos tígeres hacen un rock político. Estos tígeres hacen música de verdad. Pero tienen letras políticas, ¿sí? Obviamente, política de izquierda. Porque nos han demostrado los derechistas que no funcionan. Esta banda está compuesta por un músico de Moca, un músico de La Vega y un músico de Santiago. Señoras y señores, tengo el placer de presentar a un amigo, Gramsci, que es el que lidera la banda. También es compositor. Así que lo dejo, entonces, en mano de la banda Buster. Bueno, la primera canción, señor Burócrata, espero la disfrute. ¡Suscríbete! g Que nos salve, pobre, pobre mi nación La puta madre, el cabrón que nos odió Que nos salve, que nos salve, que nos salve Que nos salve, que nos salve Que nos salve, que nos salve, que nos salve Que nos salve, que nos salve, que nos salve Que nos salve, que nos salve, que nos salve Que nos salve Eh, la siguiente canción se va a hacer parte de mí Disfrútenla Oh, shit Oh, shit Tu cantos en suerte Tu fígula 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no.